La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y al Cordero, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y al Cordero, y al Cordero. Y tengo la impresión de que no es el punto fuerte de los que somos creyentes evangélicos. Si alguien nos pregunta, bueno, ¿qué sabes de la estructura de tal libro de la Biblia? No es algo que conozcamos quizás muy a fondo, este tema de la estructura. Cuando hablo de la estructura de un libro cualquiera de la Biblia, básicamente me refiero a la forma que tiene como libro, como tal, según el diseño del autor humano de ese libro. O sea, que es la forma que tiene de acuerdo con las intenciones del autor del libro. Muchas veces, incluso con libros no cristianos, novelas, por ejemplo, muchas veces, si no lo hemos estudiado en algún sitio, y alguien nos pregunta, bueno, ¿te has dado cuenta de la estructura que tiene esa novela? No, yo lo leo porque me gusta y nada más, pero no vemos la forma que tiene, ¿no? Pero esto es algo importante porque hay un dicho por algunos que han estudiado un poco este tema, muchas veces en la estructura hay un mensaje. En la propia estructura encontramos un mensaje importante, no solamente en los detalles, en el contenido, sino incluso en la propia estructura muchas veces hay un mensaje, ¿no? Y quiero empezar, esto puede ser como una especie de paréntesis, antes de meternos en Apocalipsis, quiero dar otros ejemplos de la Biblia, porque a mí me entusiasma bastante este tema de la estructura de los libros de la Biblia y me gustaría contagiaros de ese entusiasmo por buscar la forma que tienen los libros de la Biblia, porque encontrar la forma nos va a ayudar a entender el libro y luego lo vamos a leer con otros ojos diferentes. Entonces voy a dar varios ejemplos tomados de diferentes libros de la Biblia para que entendamos un poco esta idea de la estructura. Entonces, como primer ejemplo, pongo el libro de Génesis, vamos a empezar por el principio, Génesis, ¿no? Estos son ejemplos de cómo hay que buscar, analizar la estructura de cada libro de la Biblia. Si me queréis acompañar, vamos a ver muy rápidamente, porque, claro, esto es como una introducción, no es el tema, pero creo que también es importante. Si vamos a Génesis 5.1, Génesis 5.1, bueno, seguramente muchos de vosotros ya habéis visto lo que os voy a enseñar ahora, pero no pasa nada, siempre viene bien que se nos recuerde todo esto, ¿no? Génesis 5.1, vamos a verlo, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, ¿vale? Solamente esa frase, este es el libro de las generaciones de Adán. Si luego pasamos a Génesis 6.9, estas son las generaciones de Noé. Ya vais viendo por donde voy la comparación, el libro de las generaciones de Adán, y ahora estas son las generaciones de Noé. Y ahora pasamos a Génesis 10.1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, ¿lo veis? Y luego vamos a Génesis 11.10, estas son las generaciones de Sem, qué coincidencia, ¿no? Luego 11.27, estas son las generaciones de Tarei. Y luego Génesis, vamos a saltar a Génesis 36.1, ¿no? Génesis 36.1, estas son las generaciones de Esaú. Es algo muy sencillo, pero no todos los creyentes han visto esto. Pero el autor, Moisés, en este caso de este libro, está poniéndonos indicadores, carteles en el camino por Génesis. Está diciendo, he dividido, he estructurado este libro de esta manera. Lo he dividido en cinco o seis secciones y cada sección empieza con una frase así. Estas son las generaciones de. Y está diciéndonos, ahora vamos a pasar a la siguiente sección del libro. Empezamos con Adán y luego Noé y luego el diluvio y luego los hijos de Noé, después del diluvio. Y en la última sección, pues es cuando se va a hablar de José. Pero empieza con esa frase sobre Esaú, ¿vale? Para poner un poco el trasfondo. Este es un ejemplo de que el autor ha usado esta frase sobre las generaciones de forma deliberada para decirnos cómo él quiere que nos acerquemos al libro de Génesis. Y si lo hacemos así, siguiendo sus instrucciones, pues seguramente vamos a sacar provecho, ¿no? De hacerle caso a los indicadores que ha puesto el autor. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que no hace falta que leamos mucho es Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, este libro, consiste en tres sermones de Moisés poco antes de que él muriera. Y bueno, deciros eso, es decir, es lo que ya sabréis, pero es algo muy sencillo. Moisés va a morir y antes de morir, él predica tres sermones al pueblo de Israel antes de que él muriera y antes de que ellos entrasen en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Y si vemos Deuteronomio de esa manera, dividido en esos tres sermones, nos va a ayudar a... Entonces, cuando yo estoy leyendo Deuteronomio, voy por el capítulo tal. Ah, sí, ahora estoy en el segundo sermón, que es donde Moisés habla de este aspecto de advertencia. Cuando entráis en la tierra, cuidado con esto, a ver si os vais a apartar del Señor. Entonces, ya podemos un poco verlo como una serie de mensajes que predica Moisés cuando ya tiene 120 años. Y va a morir, pero él quiere dejar como su última voluntad o testamento estos tres sermones al final de su vida. Es una forma sencilla de poder entender la estructura que tiene el libro de Deuteronomio. Tiene su introducción, el primer sermón, el segundo sermón, el tercer sermón, y luego la conclusión del libro que es cuando él muere y el Señor lo entierra. Y es el final del libro y después viene Josué. Es un ejemplo. Ahora, os voy a dar un par de ejemplos un poco diferentes. Además de libros, esto de la estructura también hay que buscarlo en las vidas de los personajes. Por ejemplo, Elías. Si esto sería un ejercicio interesante para que lo hagáis en casa o en la iglesia. Cogeis la Biblia y vais apuntando las secciones acerca de Elías, el profeta Elías. Primero de Reyes 17 es la primera referencia a Elías cuando entra en el palacio de Reacab y anuncia la sequía que va a venir. Después tenemos el 18, cuando Carmelo, creo que me ha saltado algo de la viuda y todo eso. Podéis dividir la historia de Elías en, no sé, 10 capítulos, 10 episodios. Y vais a descubrir algo muy interesante. La vida de Elías es así. En un gráfico, él empieza en, estoy hablando de los lugares, él empieza en el palacio de Acab en Samaria y después sube al Carmelo y después baja y huye de Jezabel y después sube al monte Oreb, que es Sinaí también, y baja. Y luego sube otro monte y en el capítulo 1 de Segundo de Reyes está en la cima de una montaña, cuando suben los soldados del rey para intentar arrestarlo y cien hombres mueren. O sea que literalmente podemos trazar la vida de Elías en el valle, encima de la montaña, Carmelo, baja otra vez, sube a Oreb, baja, sube, baja. Es un gráfico de la historia de Elías. Pero ¿por qué el autor o los autores lo han hecho así? Bueno, porque fue así, por supuesto, pero aparte de que fue así, hay un mensaje en la estructura y es que la vida de Elías es una vida, es un ministerio de altibajos. No solo en el sentido literal, físico, geográfico, montañas y valles, sino también en el sentido moral y espiritual. En un momento está en la euforia de ganar la victoria en Carmelo, después está deprimido, quiere morir, pide morir y después otra vez el Señor le anima y vuelve a subir. Entonces hay un mensaje, no solamente en los detalles, hay un mensaje en la propia estructura de la vida de Elías. Es un ejemplo. Tomemos como ejemplo la vida, otra vida, la de David. La vida de David es así, es muy fácil, es una montaña. Es la vida de David. Es un joven pastor de ovejas y luego Samuel le unge como el que va a ser el siguiente rey de Israel y va subiendo, 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 subiendo. Y llega a la cima y ¿qué pasa cuando David está en la cima? Cae en pecado. Betsabe, Urias. ¿Y qué pasa a partir de entonces? ¿Lo veis? Es una estructura deliberada. Sí, porque fue así, pero también porque Dios tiene una intención en estas estructuras. ¿Qué es lo que aprendemos cuando vemos la montaña que es la vida de David? Vemos que cuando él está en la cima es cuando él cae en pecado grave. Y a partir de ahí, aunque Dios le perdona enseguida y él se arrepiente y escribe el Salmo 51 y todo lo demás, pero el resto de su vida está marcado por su pecado con Betsabe y con Urias. Y ya nunca va a ser el David de antes de la caída. Dios le ha perdonado. Hay restauración. Él sigue siendo rey. Pero ha hecho lo que ha hecho y al final su vida es así, ¿no? Pero para poner otro ejemplo, el libro de Esté es al revés, es así, es una uva. Esto es fácil, ¿no? ¿Por qué es una uva? Porque el libro de Esté, que es un libro muy bonito, pero el libro de Esté tiene diez capítulos, ¿no? Bueno, insisto, nadie escribió capítulos y versículos en aquel entonces. Eso ha sido mucho más reciente cuando se hicieron las divisiones en capítulos y versículos. Pero Esté, en nuestras Biblias, tiene diez capítulos. Entonces, en los primeros cinco están así. Cada vez peor para Esté y para el pueblo de Israel. Van a ser aniquilados por la conspiración del malvado Amán, ¿no? Y cada capítulo es peor que el anterior. Y van bajando, bajando, bajando. ¿Y qué pasa? Luego, la segunda mitad del libro es subiendo, subiendo, subiendo. Es una uva. ¿Por qué? Porque después del capítulo cinco, que estamos justamente a mitad del libro, ¿no? Al final del capítulo cinco, pasa algo que cambia toda la historia de Esté. ¿Qué pasa? Un hombre no puede dormir. Un rey, un emperador, está en la cama y no puede dormir. No puede continuar el sueño. Y sabéis, ese pequeño detalle en la providencia de Dios es donde hay un punto de inflexión en todo el libro de Esté. Porque a partir de que ese hombre no puede dormir, llama a sus siervos para que le traigan el libro. Él empieza a leer el libro de las crónicas de su reino. ¿Y qué es lo que abre en el libro así? Y es donde Mardoqueo ha salvado la vida del emperador. Y él pregunta a sus siervos, oye, ¿qué ha pasado con ese hombre que me salvó la vida? ¿Algo se ha hecho por él? No, 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 no. Ah, pues, ¿veis? Y a partir de ahí, el rey decide honrar a Mardoqueo. Que hasta entonces era como un desconocido para él. Sentado en las puertas de la capital de Persia. Y a partir de ahí, en la providencia de Dios, la suerte, entre comillas, del pueblo de Dios va subiendo, subiendo, subiendo. O sea, que a la primera mitad del libro, bajando, bajando, bajando. Y luego el rey no puede dormir y a partir de ahí, todo va subiendo, subiendo, subiendo. Sus enemigos son derrotados, son destruidos, aniquilados. El pueblo de Dios celebra su salvación, etcétera, etcétera. Mardoqueo es ascendido a la mano derecha del emperador. Bueno, ya conocéis la historia. Pero quiere decir que tenemos que aprender a fijarnos en las estructuras. Porque hay un mensaje en todo eso. Un ejemplo más y ya pasaremos a focalisis. Espero que esto sea útil, por lo menos. ¿Conocéis el libro de Lamentaciones? Sí, lo conocéis. Bueno, sabéis que está en la Biblia, pero ¿a qué no es vuestro libro favorito? Lamentaciones. Oh, a mí me gustan Lamentaciones. Pero Lamentaciones es un libro fascinante porque tiene cinco capítulos. Vamos a contar los versículos. Capítulo 1, 22 versículos. Capítulo 2, 22 versículos. Capítulo 3, 66 versículos. Capítulo 4, 22 versículos. Capítulo 5, 22 versículos. ¿Es una coincidencia? No, porque hay 22 letras en el alfabeto hebreo. El capítulo 1, versículo 1, empieza con Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Versículo 2 empieza con la B, la C, la D y así por el alfabeto hasta terminar las 22 letras del alfabeto. Es un abecedario del sufrimiento de Jerusalén cuando fue destruida por los babilonios en el año 586 a.C. Capítulo 2, igual, es como si fuera desde la A hasta la Z del alfabeto del sufrimiento del pueblo de Dios cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios. Capítulo 3, en vez de ser 22, son 66, pero es lo mismo, solo que en vez de ser cada versículo, cada tres versículos empiezan con una letra diferente en orden sucesivo del alfabeto hebreo. Capítulo 4, igual, y capítulo 5, no. Capítulo 5 tiene 22 versículos, pero esta vez no siguen ningún orden alfabético o acróstico, como se suele llamar. Capítulo 5, y nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el capítulo 5 no sigue el patrón de los primeros cuatro capítulos? Y yo no lo sé, pero quizás el autor quisiera decir con eso. El libro termina con confusión, termina con la angustia del autor. Ya no tiene ganas de seguir con un orden muy inteligentemente elaborado del alfabeto. Ahora lo que hace es derramar su angustia delante de Dios, después de ver cómo su ciudad ha sido destruida y la gente matada, la gente llevada al exilio en Babilonia. Entonces, es como si él perdiese el control de ese orden tan cuidadoso del alfabeto. No, ahora la A, ahora la B, la C. Ahora él se olvida de todo eso y simplemente derrama su angustia. Yo no sé si esta es la explicación o no. Pero lo que quiero decir es que cuando nos fijamos en los detalles, en la estructura de cualquier libro de la Biblia, vamos a encontrar no solamente cosas interesantes, que también, pero vamos a encontrar una parte de la clave para entender ese libro. El autor lo ha hecho así porque él ha querido hacerlo así, él lo ha diseñado así. Alguien se ha sentado y ha decidido, voy a escribir mi libro de esta manera. No estoy quitando nada de la inspiración divina. Estoy diciendo que humanamente, los autores humanos elaboraron sus obras con claras intenciones. Y una parte de sus intenciones está en cómo decidieron estructurar el libro. Y dicho todo eso, ahora lo vamos a ver en el caso de Apocalipsis. Y voy a decir tres cosas sobre la estructura de Apocalipsis. Así que vamos con ello. En primer lugar, el libro de Apocalipsis se puede dividir en dos mitades. En dos mitades. Apocalipsis tiene 22 capítulos, añadidos siglos después. Pero aún así, podemos dividir el libro de forma natural en dos mitades de 11 capítulos en cada mitad. Del 1 al 11 y del 12 al 22. O sea, dos mitades iguales en cuanto al número de capítulos. Y como ya hemos visto, el tema principal de Apocalipsis no es exactamente el fin del mundo, como algunos piensan, sino que es la guerra espiritual, guerra que gana el cordero derrotando al gran enemigo, que es el gran dragón, Satanás, la serpiente antigua y con los otros nombres que tiene. Entonces, ese es el tema de Apocalipsis. Cómo el cordero de Dios gana la guerra espiritual contra todas las fuerzas de Satanás y de sus aliados que veremos ahora. Pero en las dos mitades del libro de Apocalipsis hay dos perspectivas un poco distintas de la guerra espiritual y de la victoria del cordero. Y es que en la primera mitad del libro, la perspectiva que se nos ofrece es más bien una perspectiva desde abajo y en la segunda mitad tenemos una perspectiva desde arriba, desde los lugares celestiales. Es como una dimensión distinta. Es la misma guerra, es la misma historia, es la misma victoria, pero desde dos enfoques un poco distintos. Esto lo podemos ver solamente dando algunos ejemplos. Apocalipsis empieza más o menos con las siete iglesias y con esos siete mensajes a ellas del Señor Jesucristo a través de Juan. Y en esos tres capítulos vemos la perspectiva de los creyentes que están siendo perseguidos por la guerra espiritual y vemos el tema desde su punto de vista, como creyentes sufriendo por la persecución, que es parte de esa guerra espiritual. Es Satanás quien está usando al emperador romano domiciano y a las autoridades políticas para hacerles daño a los creyentes. Y estamos viendo la guerra espiritual desde el punto de vista de los creyentes que están sufriendo los efectos en su carne de la guerra espiritual en la persecución. En el tema de los siete sellos, capítulos del 4 al 7, aunque también se refiere al cielo, pero básicamente esos cuatro capítulos del 4 al 7 son acerca de los sellos que se van quitando de ese rollo. Y eso que simboliza es como si fuera el plan de Dios para toda la historia y cómo se va desarrollando ese plan. Y se van quitando sellos y se van abriendo más detalles sobre el desarrollo del plan de Dios a través de la historia de su pueblo, etc. Y en ese sentido es más una perspectiva desde abajo, desde la historia del planeta, más que desde los lugares celestes arriba. Y bueno, las siete trompetas, capítulos del 8 al 11, describen un poco los juicios de Dios sobre el mundo. Pero las trompetas, más que nada en la Biblia, aunque tienen varios significados, pero las trompetas principalmente nos hablan de un aviso. Se toca la trompeta para avisar a la gente, cuidado que vienen los enemigos, o cuidado por lo que sea. Y hay que sonar a trompeta. Y las trompetas hablan de cómo Dios está advirtiendo a la humanidad, avisándonos de los juicios que van a venir si no nos arrepentimos a tiempo para ser salvados de ese juicio de Dios. Pero otra vez en ese sentido es desde la perspectiva desde abajo. Si os fijáis, no se habla mucho de Satanás en la primera mitad del libro de Apocalipsis, pero se habla mucho de él en la segunda mitad del libro, porque es en la segunda mitad donde estamos viendo todo desde arriba, desde la perspectiva del cielo o de los lugares o las regiones celestes. Es un poquito como, para poner un ejemplo, la historia de Job, en los dos primeros capítulos de Job, estamos viendo la perspectiva arriba, la conversación entre Satanás y el Señor acerca de Job. Pero a partir del capítulo 3, estamos viéndolo desde la perspectiva del pobre Job ante sus tres amigos. Es una perspectiva distinta. Job no sabe nada de lo que ha pasado arriba entre el Señor y el diablo. Son dos perspectivas distintas. Entonces, en la segunda mitad de Apocalipsis, vemos la guerra espiritual desde otro ángulo distinto. Y como he dicho esta mañana, creo que fue en respuesta a una pregunta, una de las claves para entender la segunda parte de Apocalipsis, o la segunda mitad del libro, es ver que el tema principal son cinco enemigos. Hay cinco enemigos de Dios y, por lo tanto, del pueblo de Dios también. ¿Quiénes son? Satanás es el primero y el principal, ¿no? Pero después está la primera bestia. Y después está la segunda bestia. Y en cuarto lugar está Babilonia. Y en quinto lugar están las personas humanas que en vez de servir a Dios, sirven la causa de Satanás. O sea, los incrédulos. Entonces, esos son los cinco enemigos de Dios y del pueblo de Dios en Apocalipsis. Satanás, la primera bestia, la segunda bestia, Babilonia. Y los incrédulos, las personas que se ponen al servicio del diablo en vez de servir a Dios, al Dios verdadero. Y hay algo interesante. Y es que en la segunda mitad de Apocalipsis vemos como uno por uno el Señor va derrotando a los cinco enemigos uno por uno. Pero lo hace en el orden inverso del orden en que aparecen en el libro. Me explico. Los enemigos salen en el orden que he dicho hasta ahora. Satanás, Primero Bestia, Segundo Bestia, Babilonia y los incrédulos. Pero son destruidos, son vencidos por el Señor en el orden inverso. Primero, las personas humanas en contra de Dios son derrotadas. Después, Babilonia, la caída de Babilonia. Y después, la segunda bestia, y luego la primera, y luego Satanás al final. Cuando es echado en el lago de fuego y azufre casi al final del libro. Es decir, primero se nos presentan los cinco enemigos uno por uno. Y luego vemos como el Señor les va venciendo uno por uno, pero en el orden inverso para dejar al principal causante de todo lo malo que es Satanás para el final del libro. Cuando él ya es derrotado, cuando venga el Señor en su gloria y él derrota a Satanás y lo juzga y lo sentencia a ser echado en el infierno, en el lago de fuego y azufre. Entonces, este es un poco un resumen de cómo es la segunda mitad de Apocalipsis, capítulos del 12 al 22, es lo que tenemos. Entonces, todo esto nos puede ayudar a entender la estructura de Apocalipsis. En segundo lugar, el libro de Apocalipsis se puede dividir en siete secciones. Esto no es tan difícil. Siete secciones, ¿cuáles son? Hay varias formas de que se pueden dividir los capítulos, pero básicamente la mayoría de los que han estudiado un poco el tema hay un consenso, que es primera sección, Apocalipsis del 1 al 3, capítulos del 1 al 3, Cristo y su pueblo, que es donde se nos presentan las siete iglesias y las cartas a ellas. Segunda sección, capítulos del 4 al 7, los siete sellos que se van quitando de ese rollo que representa el plan de Dios y la historia del mundo y el Señor mismo, el Cordero, es el único que puede quitar los sellos y lo va haciendo. Cada vez que él quita algo, está revelando un poquito más del plan de Dios y de cómo va a ser la historia del mundo según ese plan de Dios. Es la segunda parte, los siete sellos. En tercer lugar, capítulos del 8 al 11, las siete trompetas, que son esos toques de aviso, de advertencia, de los juicios de Dios que vendrán sobre las personas que no se arrepientan de su idolatría y de su rechazo del mensaje del Evangelio. En cuarto lugar, capítulos del 12 al 14, se nos presentan ya Satanás y sus aliados. Primera bestia, segunda bestia, primero el gran dragón, es decir, capítulos del 12 al 14, ya estamos en la segunda mitad del libro y estamos viendo quiénes son realmente los principales enemigos de Dios y de su pueblo, Satanás y sus aliados. Capítulos, en quinto lugar, capítulos del 15 y 16, las siete copas de ira. Es cuando Dios ya va derramando de su ira, su ira santa y justa, sobre la tierra para castigar a las personas que se niegan a someterse a su señoría sobre ellos, etcétera, etcétera, que rechazan el mensaje del Evangelio. En sexto lugar, capítulos del 17 al 19, tenemos la caída de Babilonia. Como hemos visto esta mañana, es muy parecido esto a lo que tenemos en capítulos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, sobre la destrucción de Babilonia en el futuro. Hubo una primera destrucción literal de Babilonia en el siglo VI a.C. Esto sale un poquito en el libro de Daniel y en otros libros. Pero ahora Juan está hablando de la Babilonia metafórica, espiritual. Ya veremos quién es esa Babilonia. Pero la caída de Babilonia es el tema de los capítulos del 17 al 19. Y luego, la última sección del libro, que son los capítulos que quedan del 20 al 22, tenemos lo que voy a llamar simplemente el gran desenlace feliz. Es cuando ya el Señor desciende, el Señor derrota en un instante a los enemigos que quedan. Es el fin del mundo y pasamos al juicio final y pasamos a la Nueva Jerusalén y todo termina bien para el pueblo de Dios, para la causa de Dios y todo termina muy mal para todos los enemigos del Señor y de su pueblo. Entonces, es el gran desenlace feliz, capítulos del 20 al 22. Entonces, este segundo punto no creo que tenga muchas dificultades. Es otra manera de enfocar. Entonces, cuando estás leyendo Apocalipsis, lo que debes preguntarte muy a menudo es, bueno, ¿dónde estoy en el libro? ¿En qué parte estoy? ¿Estoy en Apocalipsis 13, las dos bestias? Ah, sí, sí. Esta es la sección que va del 12 al 14, donde se están presentando los principales enemigos de Dios y de su pueblo, que son el gran dragón, primera bestia, segunda bestia. Otra cosa es quiénes son las dos bestias. Pero el tema es ese, ¿no? Tenemos que saber dónde estamos, en qué sección estamos cuando leemos Apocalipsis. Y pasamos al tercer punto, que es, y este es el punto más difícil y bastante polémico. Y voy a intentar también, como he dicho esta mañana, no quiero transmitir una idea dogmática. Ahora, déjame que diga que yo soy consciente de las debilidades, o sea, de los puntos débiles de la postura o de la tesis que yo estoy presentando hoy. Es decir, cada postura, cada tesis tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y yo sé que también lo que yo pienso, eso también tiene sus puntos débiles. Pero hasta el día de hoy, de todas las opciones, es la que más me ha cometido hasta ahora. Pero, quién sabe, a lo mejor mañana ya cambio de idea, no lo sé. Pero lo que voy a decir ahora es importante, por lo menos, que lo entendamos, ¿vale? Y es que las siete secciones de Apocalipsis son... Viene una palabra importante. Son paralelas. Las siete secciones de Apocalipsis son paralelas. Y vais a ver enseguida por qué es tan importante esa palabra paralelas. ¿Qué significa esto? Voy a intentar resumirlo primero en pocas palabras, la idea general. Y luego voy a intentar demostrar cuál es la base de esta tesis sobre secciones paralelas en Apocalipsis. Apocalipsis, ¿vale? Mucha gente tiene la idea, de hecho yo diría, la inmensa mayoría de los creyentes evangélicos a nivel mundial, tiene la idea de que Apocalipsis nos cuenta lo que va a pasar en el futuro en orden cronológico. O sea, que nuestros hermanos, que no creen lo que yo creo, que son muchos más de los que creen lo que creo yo, seguramente hay algo de verdad en eso. Ellos piensan que lo que nos cuenta Apocalipsis es, nos habla del futuro, sobre todo el futuro justo antes de la venida del Señor. De hecho, no sé si lo sabéis, pero muchos creyentes que creen en lo que se llama el arrebatamiento o el rapto, que la iglesia va a ser arrebatada y solo van a quedar los no creyentes en el mundo. Van a pasar siete años después de ese rapto o arrebatamiento, entre eso y el milenio, mil años con Jesús reinando sobre un trono en Jerusalén. Jerusalén, pero en esos siete años que son la gran tribulación, y luego dividen los siete años en dos partes, tres años y medio, tres años y medio, y hay muchísimos creyentes que piensan que la mayor parte de Apocalipsis se refiere solamente a lo que va a pasar durante la gran tribulación, nada más. No tiene nada que ver con ahora, no tiene nada que ver con el primer siglo, cuando fue escrito Apocalipsis, solo tiene que ver con esos pocos años, en el futuro todavía, de la gran tribulación. Y es porque ellos creen que Apocalipsis cuenta el futuro en orden cronológico. Y dicen, no ves, aquí dice en el capítulo tal, pasa esto, y luego dice, después pasará esto, y luego dice en el siguiente capítulo que pasará esto, y lo ven todo como en orden estrictamente cronológico, los acontecimientos, ¿vale? Pero yo no lo veo así. Bueno, yo no soy el primero, ¿eh? De hecho, en el siglo III, es el primer ejemplo que tenemos conocimiento de él, de un tal Dionisio, creo que fue ese Dionisio de Alejandría que mencioné esta mañana, el primero en elaborar la idea que ahora estoy compartiendo con vosotros, de que Apocalipsis son secciones paralelas, no cronológicas. Y luego después ha habido otros que también han seguido un poco esa idea, ¿no? Lo que yo creo es que las siete secciones de Apocalipsis, cada sección nos cuenta la historia de la Iglesia completa entre las dos venidas de Cristo. Ahí lo tenéis en pocas palabras. Cada sección resume toda la historia de la Iglesia entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Todo eso está resumido en cada sección. Termina una sección, empieza otra sección, otra vez. Toda la historia de la Iglesia resumida en la siguiente sección. Termina esa sección, la siguiente. Toda la historia de la Iglesia otra vez resumida. Pero claro, en cada sección el resumen es un poquito diferente. Y cada sección nos acerca un poquito más a la venida del Señor y al fin del mundo. Pero sigue siendo un resumen, una recapitulación, si queréis, de las secciones anteriores. Pero ya expresado de otra manera distinta en cada sección. Entonces, es esto lo que yo quiero decir cuando hablo de que las secciones son paralelas y no están dándonos un orden cronológico. Primero esto y después esto y después esto. No, son siete versiones paralelas de toda la historia de la Iglesia entre las dos venidas del Señor. Entonces, ¿en qué me baso? ¿En qué nos basamos los que creemos esto? Ahora os voy a dar algunas razones. Es un intento de justificar o de defender con argumentos esta tesis. Quizás no estemos tan familiarizados con ella. Una primera razón. En otros lugares de la Biblia hay precedentes, hay ejemplos de lo que estoy diciendo. Dejame que os dé solamente un ejemplo. En el libro de Daniel, tenemos un ejemplo de esto. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, tenemos el sueño de Nabucodonosor. ¿Os acordáis de esa historia? El rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y bueno, Daniel se lo interpreta y básicamente, sin entrar en todos los detalles, la interpretación del sueño de Nabucodonosor es que va a haber cuatro grandes imperios. El imperio babilónico, después el imperio medopersa, y después el imperio griego, y después el imperio romano. Que son cuatro grandes imperios que realmente existieron así, en ese orden, y que el sueño que tuvo Nabucodonosor, la interpretación que le dio Daniel a ese sueño, era sobre los cuatro grandes imperios que a partir de entonces iban a dominar, por lo menos esa parte del mundo conocido. Entonces, no hay mucho misterio porque la Biblia misma en Daniel nos da la interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor. No hay tanto misterio. Pero ¿qué pasa? Cinco capítulos después, también en Daniel, tenemos en Daniel 7, la visión de las cuatro bestias. Esto también está en Daniel. Y entonces, otra vez, tenemos una visión profética de Daniel, de esas cuatro bestias, ¿no? Como el león y todo eso. Y entonces, también se nos da la interpretación de la visión de las cuatro bestias. ¿Y cuál es la interpretación? Pues es la misma que la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. Exactamente igual. Cuatro grandes imperios, el babilónico, el medopersa, el griego romano. Es decir, en dos lugares, en dos capítulos diferentes de Daniel. Daniel 2, el sueño. Daniel 7, la visión de las cuatro bestias. Pero, ¿qué pasa? Tienen exactamente el mismo significado. Va a haber cuatro grandes imperios que van a dominar el mundo. Cada uno va a ser sustituido por el siguiente. Y así, hasta la venida del Mesías. Cuatro grandes imperios. Entonces, ahí tenemos un precedente, ahí tenemos un ejemplo de dos historias o de dos capítulos de Daniel que aunque los detalles sean distintos, el significado no es distinto, es el mismo significado. Son dos capítulos paralelos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, un modelo que yo creo que se repite en Apocalipsis. Es un poco la idea, ¿no? Segundo argumento. En Apocalipsis, el orden que encontramos en Apocalipsis no es el orden de los acontecimientos. Es el orden de las visiones que tuvo Juan. Esta diferencia nos puede parecer que no es una diferencia en absoluto, pero voy a intentar haceros ver que es una diferencia importante. Por ejemplo, Apocalipsis 4.1 dice, después de esto, miré... Y luego nos va contando lo que vio entonces. Una puerta abierta en el cielo, tal, 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 ¿no? Saltamos a Apocalipsis 7.1. Dice, Juan, después de esto, vi a cuatro ángeles en pie, tal, tal, tal. Versículo 9. Después de esto, miré... Y aquí una gran multitud. Capítulo 14. Versículo 1. Después miré... Y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sion. Saltamos al 18. Capítulo 18. Después de esto, vi a otro ángel. Si os fijáis, lo que Juan está diciendo no es... A ver si captamos la diferencia. Juan no está diciendo... El Señor me mostró que primero iba a pasar esto. Y después me mostró que después iba a pasar esto. Y que después iba a pasar esto. Y que después iba a pasar lo siguiente. No dice eso. Dice que primero yo vi esto. Y después yo vi... Yo miré y vi otra cosa. Está contándonos el orden en el cual él recibió las diferentes visiones que componen el libro de Apocalipsis. Entonces, no confundamos estas dos cosas. No confundamos el orden en el cual Juan vio lo que vio con el orden de los acontecimientos que él está describiendo. Porque no tiene por qué coincidir necesariamente las dos cosas. Porque es como si el Señor quisiera hacernos ver una cosa de la Biblia. Pero una cosa es el orden en que lo vamos viendo en la Biblia. Y otra cosa es el orden del desarrollo de los acontecimientos futuros. Que puede ser diferente. Entonces, mi tesis o esta tesis es que lo que tenemos en Apocalipsis no es una descripción en orden cronológico de una serie de cosas que van a pasar en el futuro. Lo que tenemos en Apocalipsis es simplemente una serie de visiones que Dios le dio a Juan. Y él va contándonos las visiones en el orden en el cual el Señor le dio a él las visiones, una por una, simplemente. Y si es así, no tenemos que interpretar Apocalipsis como si fuera algo cronológico, en orden estrictamente de los sucesos. No. Es simplemente una serie de visiones, nada más. Luego, he dicho que cada sección del libro cuenta la historia de la Iglesia. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. En las cartas a las siete iglesias... Claro, hay un mensaje para cada iglesia según la necesidad de cada iglesia. Pero a la vez, yo entiendo que si juntamos los siete mensajes, vamos a encontrar características de cualquier iglesia, de cualquier época de la historia. Dice a los efesios, tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Bueno, ¿en qué generación de la iglesia no ha habido iglesias que han perdido o han dejado su primer amor? Eso pasa continuamente, está pasando ahora. Y así sucesivamente. Si tomamos cualquier palabra del Señor a cualquiera de las siete iglesias, vamos a ver cumplimientos o repeticiones, tanto de lo bueno como de lo malo, de cada iglesia a lo largo de la historia. Es decir, Apocalipsis 2 y 3 son un resumen. Sí, hablan de siete iglesias concretas en aquel entonces, pero las características buenas y malas de esas iglesias se han repetido mil veces durante toda la historia de la iglesia. Y se están repitiendo, seguramente podemos leer las siete cartas a las siete iglesias y decir, ah sí, esto hoy, esto también lo vemos hoy, esto lo vemos hoy, esto lo vemos hoy. Porque en cada generación se han dado todas estas características, tanto las buenas como las malas. Hay iglesias que son fieles, como la iglesia de Filadelfia, en las siete cartas. Hay iglesias que son tibias. Son iglesias cristianas, pero no son ni frías ni calientes, son tibias. Hay una falta de convicción, de pasión, de amor en algunas iglesias. O sea, que todas las características han sido características del pueblo de Dios en diferentes lugares durante los dos mil años entre las dos venidas de Cristo hasta este momento. Si pasamos a lo de los cuatro jinetes, capítulo 6 de Apocalipsis, los cuatro jinetes, famosos jinetes de Apocalipsis, y vemos lo que dice sobre ellos, hablan de guerra, de conquista, de hambre, de todo esto. Y entonces, también estas características no son solamente características de los últimos tiempos antes de venir el Señor. Guerra, conquista, hambre, estas características son características típicas de cualquier época de la historia. Siempre ha habido en menor o en mayor o en menor grado guerra, conquista, hambre, y todo esto que viene en lo de los cuatro jinetes. Es un ejemplo, ¿no? Ya hemos visto los dos testigos, Apocalipsis 11. Para mí los dos testigos son... es el testimonio de la Iglesia durante toda la historia de la Iglesia. Los dos testigos son simbólicos y representan a toda la Iglesia en su testimonio ante el mundo. ¿Y qué pasa? Predican, a veces la gente recibe el mensaje, a veces la gente rechaza el mensaje, a veces pueden escapar, otras veces pueden ser matados. Muchos mártires han sido matados por predicar el Evangelio y hoy también. Es decir, estamos viendo la historia de cómo ha sido la evangelización o el testimonio de la Iglesia a lo largo de los siglos. Pero representado eso en las personas de los dos testigos, que no son personas, son figuras representativas de la Iglesia en su testimonio del Evangelio ante el mundo y ante la persecución, etcétera, etcétera. Si nos fijamos en Apocalipsis 12, que es otra sección, empieza otra sección de Apocalipsis en el capítulo 12 y empieza la segunda mitad del libro. Si os fijáis, la primera parte de Apocalipsis 12 habla del nacimiento de Jesús. Hay una mujer embarazada, que puede ser, algunos dicen que es María, yo creo que es el pueblo de Dios, y del pueblo de Dios, que era Israel cuando nació el Señor, de ese pueblo de Dios nace el Mesías, nace Jesús en Belén y se cuenta en pocos versículos, en pocas palabras, se cuenta, se resume los 33 años de vida de Jesús en la Tierra, desde su nacimiento hasta su ascensión, y enseguida es quitado por el Padre su ascensión al cielo, en pocos versículos, y ¿qué pasa después? Se nos cuenta cómo Satanás manifiesta su ira, su enfado, ya no puede hacer nada con el Señor porque ha ascendido al cielo, ya no puede hacer nada contra él, y entonces dirige sus ataques contra la simiente, que son los creyentes, la Iglesia. Y Apocalipsis 12, 13, 14, están contándonos cómo Satanás y sus aliados, las dos bestias, cómo manifiestan su tremendo enojo contra el pueblo de Dios porque no pueden tocar a Jesús mismo, al Señor mismo. Entonces, otra vez, es toda la historia de la Iglesia desde el punto de vista de cómo Satanás ataca, ataca, ataca a la Iglesia intentando estropear los planes de Dios para su pueblo. Es decir, en cada sección de Apocalipsis podemos entenderlo como un resumen de cómo ha sido y cómo va a seguir siendo toda la historia de la Iglesia entre las dos venidas de Cristo. Empezando con su resurrección y su ascensión, y a partir de Pentecostés nace la Iglesia como Iglesia, y a partir de entonces Satanás ataca, ataca a la Iglesia hasta que venga el Señor en su segunda venida. Entonces, cada sección, sin forzar nada, se puede entender como resumiendo toda la historia de la Iglesia entre las dos venidas de Cristo, ¿no? Hay otro detalle interesante que es cómo se describe el tiempo entre las dos venidas del Señor. Veamos rápidamente ejemplos. Apocalipsis 11.2 dice... Ollarán, la segunda parte, ollarán la Ciudad Santa cuarenta y dos meses. Ahí tenemos una cantidad de tiempo, cuarenta y dos meses, ¿no? ¿Lo veis? Cuarenta y dos meses. Pero el siguiente versículo dice, daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días. Pero, ¿qué diferencia hay entre cuarenta y dos meses y mil doscientos sesenta días? Ninguna diferencia. Porque en aquel entonces se calculaba, cada mes tenía treinta días, treinta por cuarenta y dos meses, y sale la cifra mil doscientos sesenta días. Es decir, las fechas son iguales, aunque parezcan diferentes. Si pasamos al capítulo siguiente, capítulo 12, versículo 6, dice... La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Y estamos en otra sección del libro, ahora, capítulo 12, pero el tiempo es el mismo tiempo, mil doscientos sesenta días, igual que en la sección anterior, en el capítulo 11. Si vamos a Apocalipsis 12, 14, dice, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Y ahora, fijaos, ¿dónde es sustentada? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Un tiempo es un año. Tiempos son dos años. Y la mitad de un tiempo son mitad de un año, seis meses. Son tres años y medio, que son iguales que cuarenta y dos meses y que mil doscientos sesenta días. Es decir, hay diferentes formas de decirlo, pero el tiempo es el mismo. Son tres años y medio. Son cuarenta y dos meses, que es lo mismo. Son mil doscientos sesenta días, que es igual. El autor está diciendo, no, los tiempos son los mismos tiempos. Es porque Apocalipsis describe el tiempo entre las dos venidas de Cristo como tres años y medio. Y nos preguntamos, pero ¿por qué? Ya han pasado mil años. Sí, pero estamos hablando de números simbólicos, no de números literales. Tres años y medio es la mitad de siete años. Siete es el número de la perfección. Siete es el número que significa todo completo. Todo ya ha terminado. Entonces, tres años y medio, al ser la mitad de siete, tiene otro simbolismo diferente. Es algo incompleto. Es un tiempo más definido, más corto. No es tiempo todavía completado o finalizado. Entonces, es una forma de decir, esto es el tiempo entre las dos venidas, su primera venida y su segunda venida de Cristo. Y es el mismo tiempo en todas las diferentes secciones de Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis 13.5 dice, se le dio poca boca que hablaba, esta es la primera bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemas, y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Otra vez, cuarenta y dos meses. Que es igual que tres años y medio. Que es el periodo marcado por Apocalipsis para ese tiempo entre las dos venidas de Cristo. Otro argumento, y voy corriendo para terminar, es, si comparamos las siete trompetas con las siete copas de ira, veremos que muchos detalles son muy parecidos, por no decir casi iguales. Por ejemplo, solo voy a dar un ejemplo. Apocalipsis 8.7.8, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Si comparamos esto de las siete trompetas con un pasaje paralelo de las siete copas de la ira de Dios, en Apocalipsis 16.2 y 3, veremos que hay varias frases casi iguales en los dos pasajes. Apocalipsis 16.2 y 3, fue el primero, el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra y vino una úrcena maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. La única diferencia entre lo de las trompetas y lo de las copas de ira, la única diferencia importante es que lo de las copas de ira es peor, es peor que lo de las trompetas. Porque conforme vamos pasando las diferentes secciones, los juicios de Dios se van haciendo cada vez peores, más graves. En las trompetas muere una tercera parte de la gente y de los árboles, pero ya cuando llegamos a lo de las copas de ira, muere más gente, muere la mitad y al final van muriendo toda la gente no creyente cuando Dios derrama su juicio sobre ellos. Es decir, se van intensificando los efectos del juicio de Dios, pero en los detalles el mar se convierte en sangre, eso se repite en varias secciones del libro. Y un último argumento es, las siete secciones de Apocalipsis terminan más o menos de la misma manera. ¿Cómo terminan todas las secciones? Pues terminan con la venida del Señor, con la derrota de los enemigos, con el juicio final y con el cielo y el infierno, en unas pocas palabras. Al final de las siete cartas siempre hay alguna referencia a lo que va a pasar al final, cuando venga el Señor. Al que venciere, le daré a comer tal. Al que venciere, está hablando de lo que va a pasar cuando venga el Señor al final, su segunda venida. En la sección que termina, la sección que va del cuatro al siete, en capítulo seis, del doce al diecisiete, tenemos claramente el juicio final, que es cuando los reyes de la tierra van a clamar a las montañas, caer sobre nosotros, porque van a preferir ser aplastados que no tener que enfrentarse a la ira del cordero. Es el juicio final, claramente. Si pasamos al capítulo siete, del catorce al diecisiete, igual, es el juicio final, viene el Señor, juzga a todo el mundo y pasamos al estado eterno del cielo y el infierno. Bueno, si saltamos al capítulo once, lo de los dos testigos, del quince al dieciocho, pues también es la séptima trompeta, es el juicio final, cuando Dios ya pone fin a todas las cosas. Capítulo catorce, que es el final de una sección, termina también con la tierra cegada por los ángeles. Eso también es el juicio final, igual lo tenemos en Mateo trece, en las parábolas de las redes y todo eso. Apocalipsis diecisiete, doce, también. O sea, que estoy diciendo que en todas las secciones del libro, cada sección termina más o menos con la venida del Señor, con lo que va a pasar cuando venga el fin, la venida del Señor, el juicio final, la derrota de los enemigos y el estado definitivo del cielo para algunos y el infierno para los incrédulos y para Satanás y sus aliados. Cada sección termina más o menos con estos elementos, con lo cual parece que se está tratando de un paralelismo entre las diferentes secciones o unas recapitulaciones de las mismas verdades en cada sección. ¿Qué hemos visto entonces en esta sección? Tres cosas sobre Apocalipsis. Está dividido en dos mitades más o menos iguales. Está dividido en siete secciones. Esas siete secciones son paralelas y no nos dan un orden cronológico de los acontecimientos futuros. El libro entero de Apocalipsis cuenta la historia de la iglesia entre las dos venidas de Cristo. ¿Cuál es esa historia? Podemos asumirla en estas características. La iglesia militante siempre estará bajo fuego. La iglesia será perseguida y tentada. El Señor estará con su iglesia hasta el fin. La iglesia tiene que ser fiel pase lo que pase. La iglesia tiene que vivir esperando la venida del Señor. El Señor vendrá pronto y todo entonces estará bien. Tenemos que vivir hoy a la luz de mañana. Esto sería un resumen no solamente del final de Apocalipsis. Esto sería un resumen de cada una de las siete secciones de Apocalipsis. El Señor viene pronto y en cuanto Él venga, aplastará a sus enemigos, juzgará a todos, separará a todos en dos grandes multitudes, los perdonados y los condenados, los salvados y los perdidos, los del cielo y los del infierno. ¿Dónde estaremos nosotros entonces? ¿Dónde estarás tú entonces cuando venga el Señor? Vamos a orar. Señor, Señor, una vez más te rogamos que tú nos des entendimiento, no de mis palabras, sino de tu palabra, Señor. Que tú nos des discernimiento para que podamos no solamente entender Apocalipsis, podamos entender cuál es tu mensaje en Apocalipsis para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.